O sea, digo, yo estoy en mi casa, hace frío, tengo suéter puesto, incluso el clima está como, o sea, está apropiado para nevar, pero pues, en mi ciudad no es como que neve mucho, pero no sé, como que ya se siente diciembre, sí, sí, sí. Así que, pues, nada mejor como pasar Navidad en GTA V Online, oh yeah. Mierda. Bueno chicos, primero, lo primero, ir a recoger el auto que me confiscaron por andar asesinando gente en la vía pública. No les recomiendo que lo hagan para nada, la verdad, podrían ir a prisión, xd. Yo prefiero pagar porque soy millonario, así que recogemos, recojamos nuestro vehículo. Qué mierda, está el otro lado de la barda, ya me había asustado. Bueno, les explico, tenía pensado empezar a decorar mi personaje con cosas de Navidad, como, ¿qué cosas? Saben, no lo sé, quería, no sé, tal vez poner el carro rojo y, bueno, mis entornos, ponerlo rojo y blanco y, pues, cambiarme la ropa, así. Así que, bueno, pues, ya veré qué hago porque tampoco es como que tenga mucho dinero, solo tengo 600 mil, así que, a ver qué me completo, qué se me ocurre, x. Llegamos a nuestra primera parada, una tienda de ropa, a ver si aquí encontramos ropa navideña. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que no ha llegado la actualización de Navidad y no hay ropa navideña. ¡Shit! Yo ya tenía un video planeado, y ahora me dices que no. Bueno, al menos, al menos trataremos de darle impresión de que es Navidad, ahí con los típicos colores blanco y rojo. Y, bueno, a ver si podemos hacer un conjunto Shidorini. A ver, ahora, ¿dónde están los pantalones? Es mi mierda con la actualización. Bueno, ahora, para serles sinceros, esto es lo más navideño que encontré. Un gorrito ahí de invierno con muchos colores, un suete rojo, pantalón y camisa gris, y unos tenis de tela rojos. Que, bueno, no es muy navideño, pero ya tenemos el ambiente. Ya vamos a hacer que GTA V sea más navideño a partir de ahora. Y ahora, como no sé qué hacer, vamos a darle su regalito a la gente. Yo soy el Santa Claus malvado. ¿Qué tienes, carnal? Ay, güey, me va a matar este perro. Mierda, ya me hizo caca. Ahora, huyamos antes de que me mate con su kuruma. Bueno, ahora, por si no saben qué es lo que voy a hacer, básicamente le voy a dar la Navidad, o sea, les voy a dar sus regalos de Navidad a toda la gente que hay en GTA V. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, aún estoy pensando una buena forma de hacerlo, así que acompáñenme en mis aventuras navideñas. Debo de dejar de poner esa intro, cacas. Ay, aventuras navideñas, qué hijo de ti. Maldita policía, o sea, ya ni porque soy el Santa Claus. Dejan de joder, vence el chorizo. Oh, tengo dos estrellas, no tengo tres y me persiguen como si tuviera seis. No manches. Santa Claus, es hora de que subas a tu trineo, papu. Oh, yeah. Un jugador, ¿verdad? Feliz Navidad. Merry Christmas. ¡Tiramos una vida a mi lado! ¡Qué épico! Nunca había hecho esto en GTA V. I am Santa Claus, bitches. I am Santa Claus, bitches. Pew, pew. Vamos a ver si matamos a alguien. Pew, pew. Nada, explotó antes de tocar el suelo. ¡Feliz Navidad, perras! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo también! Dispara. ¡Adiós, perro! ¡Ostras! No le di. ¡Feliz Navidad! ¿Saben qué le dimos a su familia? Los cuarenta mil pesos que les dan por el seguro de vida. No, no, da risa. La verdad, sí. Oye, qué buen regalo de Navidad, ¿no? Que te den los cuarenta mil pesos del seguro de vida de tu esposo. Fuck. Y luego uno sí se libra, no sé cómo le hacen. Estos perros, ¿no? Adiós, bitch. Puto. Uh, a ver si no me persiguió un helicóptero. Para también darle su happy... Su happy birthday. No, su... ¡Merry Christmas! ¡Ostras! Este hombre quiere pillar. A ver. Adiós, bitch. Adiós, bitch. Uh, voy a chocar este... ¡Adiós, perra! ¡Wow! Repítelo otra vez. Eso fue aquí, que se vio épico. Épico otra vez sin cámara lenta, por favor. Uh, otro helicóptero. Uh, las torres... Las torres... ¡A la vida! Otra vez... ¡Ostras! Pónmelo en cámara lenta otra vez, Joaquín. Por favor. Por favor. Pick, 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 explota enfrente de mí. A ver si no explota enfrente de mí, me mata a mí también. Ah. ¡Oh! ¡Ostras! Fuck. No vi eso. Adiós. Ah, sí tenía paracaídas. ¡Oh! Vámonos, 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 vámonos. Huyamos, 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 huyamos lo más lejos que podamos ir. Vamos a caer en el edificio del Maze Bank. ¡Gedio! No sé aterrizar. Y voy a perder a los policías. O sea, épico, épico, épica huida. ¡Qué tan chistante! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! No voy a queder, 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 no voy a queder. ¡Uuuu! ¡Es Navidad, hijos de puta! ¡Uuuu! Lo que no sabían es que estaba embarazada y ahora perdió a su hijo. Bueno, chicos, creo que aquí voy a dejar el video de hoy. Voy a tratar de subir videos más seguidos, ya que, pues, los estoy dejando el canal muy, muy inactivo. Entonces, bueno, pues, espero que os haya gustado. Aunque sea entretenido un poco. Este, bueno. Bueno, ahora es donde ustedes estarán cerrando el video, así que al final de la outro habrá un mensaje para todos. Así que los que se queden al final de la outro, pues, van a ver ese mensaje. Así que, bueno, Feliz Navidad. Creo que habrá otro video de Navidad cuando nueve, pero quédense después de la outro, pichos. Nos vemos. ¡Uy, yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!